El programa de canto El Número 1 ha sacudido las redes sociales, sobre todo el mundo de Twitter. Vea estas cifras generadas por Tweet Rich, un software que mide el alcance en el mundo de Twitter. El domingo anterior en la primera gala del programa El Número 1, Canal 2 le presentó el talento, la impresionante escenografía y la calidad de la producción. La respuesta a esto fue una interacción de la audiencia a través de las redes sociales, dejando 1,593 tweets en 652 cuentas. En todas se incluyó la cuenta Arroba Número 1 TCS. Estos tweets llegaron a 550,210 cuentas, es decir, su alcance fue de más de medio millón de cuentas y todo esto generó un altísimo nivel de exposición de 2.808.541 impresiones. Se saturaron nuestros servidores el día, el momento que dijo Mónica Casamiquel, en el momento pueden ustedes votar, ese momento fue un pico, la gente está viendo el programa, tenemos más de 10.000 celulares que tienen ahorita la aplicación entre el Android y el iPhone, que ya, bueno, el Android ya pueden bajarlo, ya está la aplicación, pueden buscarlo como TCS o como TCS Número 1, pueden buscar la aplicación, la pueden bajar, ahí pueden votar también por su favorito. O sea, ahora ya sabemos en tiempo real, sea la gente le está gustando o no le está gustando. El Salvador es el segundo país luego de España que se produce el número uno, de acuerdo a los estándares exigidos por la franquicia. Bueno, nosotros estamos muy contentos, toda la familia de producción de telecorporación y TCS en general, estamos muy contentos porque siento que hemos marcado un antes y un después en la producción del país, hemos vuelto otra vez a demostrar entre todos juntos que somos capaces de producir franquicias a nivel internacional, nos aleja a nivel de calidad y a nivel de producción, nos aleja bastante de Un Millonario y Un Trato Hecho, esto ha sido un salto también abismal y nos ha demostrado que a pesar de la complejidad de iluminación, de escenografía, de producción, de tomas de cámara, de cantantes inclusive, hemos superado todas las expectativas y hemos conseguido darle al Salvador un show de verdad. Esta interacción en las redes sociales se ha dado apenas en la primera gala de El Número 1, quedan 12 galas más por delante para disfrutar de esta excelente producción y por supuesto de las voces talentosas. El número 1 el próximo domingo a las 8 de la noche por Canal 2. José Eduardo Sánchez para Tele2.